El Atlético de Madrid y el Barcelona Los equipos que llegan en momentos muy distintos a este partido Ahí tienen el resultado del encuentro de vida Venció el Atlético de Madrid por 4 goles a 1 Marcó para el Barcelona, Belardo Los goles del Atlético, Simeone de penalti Después anotó dos Valencia y otro Pirri Ese es el palmarés de la Copa En cuanto a los equipos que más veces han conseguido este título Cuando el FC Barcelona salta al terreno de juego Decíamos que son dos equipos que llegan en momentos muy diferentes a este partido Si por un lado apunta cierta recuperación el Atlético Llega a Madrid un Barça herido y humillado Por las últimas goleadas recibidas Y bajo un clima enrarecido que amenaza con descubrir los secretos mejor guardados del vestuario El público que saluda la presencia del Atlético de Madrid en el terreno de juego Un Atlético que lleva ya cuatro partidos sin perder Y que después de vencer la pasada semana en Barcelona en la Copa También ganó en el Campeonato Nacional de Liga al Tenerife aquí en este estadio Hoy se juega este encuentro de octavos de final Mañana el resto de la jornada a excepción del Valencia-Real Madrid Que se disputará el jueves en Mestalla La noche es agradable en la capital de España Con un ambiente excepcional en las gradas del estadio Vicente Calderón Prácticamente lleno para asistir a este partido Que es la tercera eliminatoria en realidad para el Atlético Vamos con el terreno de juego Paco Grande Pues sí, estamos con el míster, con Johan Cruyff Hoy el Barcelona tiene aquí una buena oportunidad para rehabilitar su imagen Tiene posibilidad de ser Barcelona No, yo creo que cada partido se entiende, ¿no? Se entiende por lo menos Pero hoy hay que ver cómo funcionan las cosas Está muerto definitivamente el Barcelona o aún le da vida En la Copa ¿Cómo? Sí, decía que si el Barcelona le ve usted eliminado Todavía ustedes confían mucho en su equipo Siempre cuando hay un partido para jugar Nunca te puedes dejar vencido Entonces hay que dar todo lo que tienes Y después no es suficiente Por lo menos la tranquilidad cada uno Que has podido o has hecho lo que podías Las cosas internas dentro del equipo Se olvidan cuando ya los jugadores saltan al campo Y comienza el partido Todo lo que ocurre dentro del equipo Se olvida cuando ya empieza el partido Normalmente se tiene que olvidar todo Porque en un partido tienes que jugar Con todo el alma que tienes Entonces no hay sitio para otras cosas Con Stoico, ¿cómo está todo? Con Stoico Ya veremos, a ver si marca algún gol hoy Gracias, vale Está preocupado Cruyff con Cristo Stoico Que no marca desde el 11 de diciembre Desde la decimocuarta jornada Del Campeonato Nacional de Liga Y ya vamos por la vigésimo primera Ahí están Tomás y Guardiola Los capitanes de ambos equipos Junto al colegiado del encuentro Que es Daudén Ibáñez Hemos visto antes las formaciones que presentan El Atlético y el Barça Juegan por el Atlético Abel, Tomás, Toni, Solozábal, Ferreira, Caminero, Manolo, Vizcaíno Valencia, Simeone y Pirri Mientras que por el Barça Hoy una formación también con problemas para Cui Porque tiene algunos jugadores sancionados y otros lesionados No están ni Ferrer, ni Nadal, ni Koeman Y tampoco Busquets De tal manera que Lopetegui repite en la puerta Abelardo, Sánchez, Jara, Guardiola, Josemari, Iván, Skurza, Stoikov, Skach, Halli y Sergi Paco Grande Colomso Ayudante de Jorge de Alessandro en el banquillo del Atlético de Madrid Cruyff que esta mañana ha vuelto a presionar a Cristo Stoikov Al decir que si no está a gusto es mejor que se marche Y volver a criticar el rendimiento del jugador búlgaro Que como les hemos comentado lleva ya bastantes jornadas sin lograr marcar Ha llegado a decir incluso Johan Cruyff que con este rendimiento Stoikov no le interesa Va a ser el Atlético el encargado de colocar la pelota en juego Primer partido de los octavos de final Valencia y Manolo junto a la pelota Comienza el encuentro en el estadio Vicente Calderón de Madrid Juega Tomás Tomás hacia Manolo Vuelve a recibir la pelota Tomás Caminero, Manolo Perseguido por Iván Ha acotado Vizcaíno El saque de banda es para el Barcelona Vemos que Abelardo se coloca en el centro de la defensa Queda a la izquierda Sergi Guardiola por delante Junto a él Iván Que va a ocupar la demarcación habitual de José Mari Vaquero Que al final ha sido el jugador descartado De cuantos han viajado hoy mismo aquí hacia Madrid Por la derecha se va a colocar Scurza Scurza, Abelardo y Sergi en la defensa del Barcelona Sergi El que ha jugado hacia Sánchez Jara Tenemos Sánchez Jara para Abelardo Espera el Atlético de Madrid atrás Tal y como se preveía Y tal y como hizo también en el Camp Nou Abelardo que recibió de Sergi Scurza Golpeó Scurza hacia Stoikov Al final ha tocado para el Atlético Caminero Golpeó Scatch Segundo partido como titular con el Barça Después de debutar ante el Sporting En la vigésima jornada del campeonato Y además marcar un gol Hasta el momento Scatch Solo ha jugado 27 minutos con el Barcelona En su primera temporada con este equipo Golpeó Manolo hacia Valencia Cortó Scurza Intenta llegar Simeone Tuvo que despejarlo Petegui Manolo Aunque había levantado el banderino después de línea Tiene aquí como comentaba Cruyff Como le decía Cruyff a nuestro compañero Paco Grande Antes del comienzo del partido La posibilidad de recuperar un poco Está en racha el futbolista colombiano Después de haber pasado por una racha Muy negativa de juego Pero Valencia ha marcado en los dos últimos partidos Disputados por su equipo El taconazo fue de Stoikov Juega Halli Está esperando Scatch la pelota Aunque el que tocó de cabeza fue Ferreira A punto de recuperar Iván para el Barcelona Iván y Valencia Falta del jugador colombiano Valencia que lleva cinco goles en la liga Y dos en la Copa Los dos que marcó el pasado jueves en Barcelona Comenzado el Barça Resuelto a marcar en los primeros instantes del partido No hemos llegado todavía al minuto cinco Manolo Delante de Manolo Estaba colocado Sánchez Jara Caminero con Iván Le ha robado la pelota a Iván Protesta Caminero Ha retrasado Guardiola Abelardo Sánchez Jara queda a la izquierda Escurso a la derecha Cuando Scatch Intentaba llevarse el balón Pero llegó al corte solo Zabal Es el primer saque de esquina del partido Para el Barcelona Barça que hace dos temporadas Aquí en la Copa Ganó por cinco goles a cero Después marcó seis En el Camp Nou Es Jalli Golpeó Jalli De cabeza Ferreira Corre Pirri También Guardiola Está dominando el Barça Estos primeros instantes Aunque Aquí puede recoger el balón Manolo Está solo Manolo Tiene el apoyo de Valencia Manolo Valencia Un jugador muy rápido Con él corre Sergi Y con apuros al final Ha despejado Abelardo A la primera llegada del Barcelona Ha contestado el Atlético de Madrid La apertura fue de Stoikov Es curza Guardiola Intentaba abrir hacia Jalli Pero ha cortado Manolo Que ha recuperado hoy la titularidad Con el Atlético Novedosa también la posición de José Mari Que ya ha conocido varios puestos Con el Barcelona Ahí está Scatch Ha querido combinar con Stoikov José Mari está En el centro del campo Como jugador más adelantado Por delante de Iván Y de Guardiola Mientras Jalli queda un poco más Hacia la izquierda Donde también está Sánchez Jara Jalli es el que tiene más libertad De movimientos En estos primeros instantes Con el Barça Ahí está Jalli Que recibió precisamente De Sánchez Jara Tomás Recupera Iván Iván Stoikov Continúa Stoikov Entregó el balón para Scatch Aunque la ventaja fue de Solo Zabal Sorprendiendo el Barcelona En estos primeros minutos Siete y medio de juego Seguimos con empate a cero En el marcador Jika Jalli En los ocho minutos y medio De juego De la primera parte El Barça comienza la eliminatoria Tal y como Soñaba Marcando un gol En los primeros quince minutos Gol para el Barça Espléndido El lanzamiento de Jalli Que resolvió la jugada Con un disparo Con su pierna izquierda Llega a tocar Ligeramente a Bel Pero no puede evitar Que la pelota acabe En el interior De la portería Está lejos todavía El Barcelona de la clasificación Pero sin duda Que este gol Le da un aliciente Mayor a la eliminatoria El Barcelona Necesitaría ganar Por cuatro goles Es decir Cuatro a cero Y uno más En el caso de que Marque el Atlético En el momento El global continúa Siendo favorable Para el conjunto madrileño Valencia Continúa Valencia El disparo Atrapado Lopetegui Ahí tienen el disparo De Valencia Vuelve a tocar la pelota El Barcelona Que es el dueño del balón Desde el primer minuto de juego Guardiola Está viendo al Atlético En frente a un rival Que juega con las Que tiene que afrontar Esta eliminatoria Con las mismas prisas Y las mismas urgencias Que al Atlético Le persiguen Desde el comienzo De temporada En cada encuentro Tal vez sea este El partido Que han podido encarar Con más tranquilidad Pero en frente Tienen al actual Campeón de Liga Barça con jugadores De calidad Que lógicamente Intenta tapar La crisis De la mejor manera posible Es decir Con buenos resultados Ha tocado Iván Manolo Volvió a tocar Iván Pero recupera Guardiola Para Halli Es el quinto gol Que consigue este año El primero En la Copa De hecho En la Copa del Rey Solo ha marcado Abelardo En el partido anterior Ante el Atlético En el encuentro de ida De estos octavos de final Sánchez Cara Sergi Abelardo A la derecha Esta escurza Y siempre esperando La pelota Como primer punto De referencia Del Barcelona Guardiola De nuevo Sergi Ha retrasado José Mari Otra vez Para Abelardo 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 Sergi Sergi Está Sergi prácticamente Convertido en el Central del Barcelona Junto a Abelardo Con escurza Con escurza por la derecha Y Sánchez Cara Por la izquierda Esa es la posición real Que tienen los jugadores Del Barcelona Sergi se ha incorporado Al centro Ante las ausencias De Nadal y de Koeman Y en esa zona Juega junto a Abelardo Ahí está de nuevo Sergi Sánchez Jara No controló José Mari Y será saque De banda Para el Atlético Ha sacado Tomás Corre Caminero Falta de José Mari Futbolista que no fue convocado Para el Encuentro de ida Hace una semana En Barcelona Y que hoy está En el once titular Del equipo que dirige Johan Cruyff Vizcaíno Tomás Tomás Valencia Recibe de nuevo La pelota El lateral derecho Del Atlético De Madrid Valencia Valencia Manolo Está mirando El centro Manolo Ahí está Lopetegui El que ha despejado Para el Barça Simeone Simeone Pirri Tuvo que salir De nuevo Lopetegui Stoikov Evitar El saque De puerta Se queja Stoikov Por la potencia Que Guardiola Le dio su pase Es la cuarta vez Que En los últimos siete años Que el Atlético Y el Barcelona Se enfrentan En la Copa del Rey En los tres últimas eliminatorias Dos fueron favorables Para el equipo Del Calderón Y la última Para el Barcelona Ha tocado Guardiola Ha tocado Guardiola Hagi Perdió la pelota Hagi Ferreira Caminero Le ha entregado A Guardiola Recuperó Ferreira Vuelve a jugar Guardiola Stoikov A Stoikov Ya se la pide Skats El envío largo Para Hagi Era muy forzado Ya Ese control Para el Tener la pelota No llegó el balón A Pirri Iván Está solo Hagi Pegado a la banda izquierda Ahora ya le ha cubierto Tomás Mientras vemos a Guardiola El pase muy fuerte De Guardiola Directamente fuera Domicilio Fuen palaídos Por 4 a 2 Pero en la liga No ha dirigido Un solo encuentro Al Atlético de Madrid Falta a Sánchez Jara De Manolo Ha tocado Sergi De nuevo para Sánchez Jara Se va a cumplir El minuto 24 De la primera parte Atlético de Madrid 0 Barcelona 1 Gol conseguido por Hagi A los 8 minutos De partido El juego repite Las mismas constantes Desde los primeros instantes Domina la pelota El Barcelona Espera siempre El Atlético Ahora intenta sorprender El Barça Con este lanzamiento Largo hacia Hagi Aunque el envío Fue directamente Para Manolo Corre ahora Vizcaíno Caminero Caminero Vizcaíno Ha tocado José Mari La pelota es Para el Atlético De Madrid Sacó Tomás Sacó Tomás Tomás hacia Caminero Pero ha robado Guardiola Sánchez Jara Había criticado Charlie Resach Ayudante Ayudante Ha tocado Tomás Vizcaíno Corre Tomás Pero toda la ventaja Para Sánchez Jara Sergi Frente a él Guardiola El envío de Guardiola Para Eskurza Falta de Pirri Aunque ha dado Ley de la ventaja Dauden Ibáñez Ahora porque el balón Seguía en poder Del Barcelona No hay falta de Guardiola José Mari Stoikov Continúa Stoikov Ha llegado Manolo Recuperó el balón Iván Guardiola Stoikov Entregado el Barcelona A una causa Que antes del partido Se presumía imposible Pero sigue el Barcelona Empeñado En aguarda De la fiesta El Atlético El centro de Stoikov Ha llegado Skach El balón Es para el Atlético Futbolista Que ha estado En el Atlético De Madrid Y también en el Barcelona Ha sacado Abel Valencia Que llegó al salto Pero quien juega Es Guardiola Abelardo Stoikov Eskurza Eskurza Proseguido por Pirri También llega Simeone Continúa Eskurza Jugador que suple A Goicoechea En el centro Del campo Del Barcelona Cuando Dauden Ibáñez Ha señalado Falta De Simeone Vemos a Abelardo Que fue el autor Del gol En un saque De esquina A circunstancia Que no es habitual Marcar goles Para el Barcelona Abelardo Conseguió el gol En el encuentro De ida El único Que marcó El Barça Ha subido Ahora el remate Está con el Stoikov Y algo más Atrasado José Mari Preparado Para el lanzamiento De la falta Hagi Hagi se está quejando Porque la barrera Del Atlético Está muy cerca Del balón Vemos como Dauden Ibáñez Intenta situar A Pirri Y a Toni Un poco más Alejados De la pelota Ahora sí Golpea Hagi Ha despejado Simeone Al saque De banda Es curza Mientras vemos Al jugador argentino Del Atlético Guardiola Abelardo José Mari Aquí la acumulación De futbolistas Es muy importante Sánchez Jara Guardiola Prácticamente Menos Valencia Nueve jugadores Del Atlético Muy cerca De su frontal Stoikov A punto de salir El control De Stoikov Se queja Dauden Ibáñez De falta Se ha quedado Un futbolista Del Atlético De Madrid Tendido En el terreno De juego Por eso Ha mandado La pelota Fuera Tomás Emanolo Perdón Treinta minutos Se van a cumplir Del primer tiempo El marcador Atlético Cero Barcelona Uno El centro Fuera de juego Fuera de juego Aunque Abel Se ha llevado Un buen susto En ese balón Rechazado Por su propia defensa Vamos a ver aquí De nuevo el lanzamiento Ya levanta el banderín No hay fuera de juego En el momento En el que Se saca la falta El juego de línea Lo levanta después Ahora se ha equivocado Señalando fuera de juego De Stoikov Ha recogido la pelota Y van Entramos en la última fase De esta primera parte Escurza Hacia Abelardo Ahora adelanta un poco Sus líneas En la presión El Atlético No ha controlado A José Mari Caminero Caminero esperaba El apoyo de Manolo Golpeó Manolo Pero recupera Guardiola Guardiola Halli Iván De nuevo Guardiola Stoikov Frente al Toni Continúa Stoikov Ahora es Sergi Sánchez Jara Ha tocado mal Sánchez Jara Estaban de izquierda Del Barcelona Ahora con Sánchez Jara Y José Mari Dos futbolistas Que ya han coincidido antes En el Atlético Osasuna Skach De nuevo Sánchez Jara A punto de robar La pelota Caminero Sergi Frente al Valencia Guardiola Vamos a ver Si llega Guardiola No Antes ha tocado Vizcaíno Que al final Golpeó Iván Stoikov Stoikov y Toni Corre Escurza Junto a él Solo Zabal Sacó la pelota Solo Zabal Pirri Muy fuerte El envío de Pirri Vuelve a recuperar El Barcelona Guardiola Iván Guardiola Muy cerca de Valencia Tratando siempre De catalizar El juego del Barcelona Josep Guardiola 35 minutos Del primer tiempo Vence el Barça Por 1 a 0 Gol marcado por Hagi En los 8 minutos En el global De la eliminatoria 2 para el Barcelona 4 para el Atlético Ha tocado José Mari Hacia Stoikov Golpeó Hagi Entraba un centro Extraño Hagi Pirri Guardiola Mano de Guardiola Y probablemente Tarjeta amarilla ¿Cómo me puede sacar Tarjeta? Se ve claramente Que es lo que Guardiola le está diciendo A Dauden Ibáñez El caso es que La primera tarjeta Para el Barcelona A los 35 minutos Y medio Segunda del encuentro Antes la vio Pirri Y esta para Guardiola Por tocar la pelota Con la mano Golpeó Ferreira Hacia Tomás Vizcaíno Vizcaíno De nuevo con Tomás Corre Manolo No ha llegado Valencia Vuelve a recuperar La pelota del Barcelona Es José Mari Stoikov Por delante están Skachi y Hagi A Stoikov le apoyaba Skurza No está enrachado Ni mucho menos Cristo Stoikov El último Balón de oro Del fútbol europeo Abelardo Hacia Sergi Frente a él Valencia Sergi perseguido Por Caminero 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 que es el jugador Del centro del campo Del Atlético Más adelantado En realidad Tan solo está Valencia En vanguardia El resto de jugadores En labores De contención Lo que al Atlético Le sirve por el momento Para estar en la siguiente ronda De la Copa del Rey Tomás Solo Zabal Ferreira Y Toni Están en la defensa Manolo por la derecha Pirri por la izquierda Vizcaíno y Simeón En el centro Poquito más adelantado Caminero Y queda tan solo Valencia Adolfo Valencia En posiciones más adelantadas Vizcaíno Ha habido falta de Hagi Vemos de nuevo la falta lateral Que ahora le ha hecho Hagi A Vizcaíno Minuto 37 y medio de juego De la primera parte Golpeó Manolo Hacia Caminero Es Sergi El que ha sacado el balón Tocó Skac Robó la pelota Abelardo Pedían falta Desde la grada Del Vicente Calderón Juega Stoikov Skac por delante También se incorpora Abelardo Stoikov Hagi Erró ahora en el control Hagi Hagi José Mari Ha perdido ya La posibilidad De sorprender El Barcelona De nuevo Sergi José Mari Ha superado A Tomás El saque de bandas Para el Barcelona Ahí tienen a Johan Cruyff Diciéndole claramente A sus jugadores Que pensaran Junto a Johan Cruyff Están en el banquillo Su hijo Jordi Con Eusebio Corneiev Y Begiristein Y Angoy Como guardameta suplente Que es su yerno Banquillo muy familiar Hoy en el Barcelona Mientras juega Hagi Hagi Es curza Abelardo Ahí tienen Mientras tanto Abel 42 minutos y medio José Mari Está en la banda Hay movimiento En el banquillo Del Atlético De Madrid Va a entrar En el terreno De juego Gelli Aprovecharon Para sacar la falta Golpeó Hagi Están ambos equipos Con 10 José Mari En la banda Y Gelli Esperando entrar Para suplir A Simeone Vamos a ver Si se da cuenta El colegiado Ahora sí Entra en el terreno De juego José Mari Y el cambio En el Atlético De Madrid Gelli Que marcó Un gol Ante el Tenerife En la última jornada De Liga Con su equipo Que suple A Simeone Vamos a ver Que es lo que le sucede Al jugador argentino Que efectivamente Como nos comentaba Paco Grande Sufrió una Lesión en el hombro Una alustración Que le hizo estar Fuera de los terrenos De juego Durante un mes Como les hemos comentado En la séptima jornada Del campeonato De Liga Ha tocado Sergi Todos estos incidentes Han contribuido A embarullar Un poquito más El partido Que tiene hasta el momento Un dominador En el Barcelona Aunque sin profundidad En el ataque Abelardo Error de Abelardo La pelota para Pirri Pirri Valencia Ha despejado Abelardo Pirri y Scurza Se le fue el balón El saque de bandas Para el Barcelona Último minuto De juego De la primera parte Vemos a Scurza Scurza el que ha mandado El balón hacia Iván Iván y solo Zabal Al final le ha quitado La pelota a Toni Scurza Con el Pirri La pelota para Guardiola Robó Manolo Juega Valencia Valencia hacia Caminero A punto de llevarse El balón Caminero Y Abelardo El que ha mandado La pelota a Corner Acaba de salvar Abelardo al Barcelona Cuando Caminero Había llegado muy rápido En el primer contraataque Cacho del Atlético de Madrid En todo el partido Ahí tienen la jugada Tiene que salir Lopetegui El rechace de Abelardo Casi favorece también A Caminero Pero Abelardo Despeja a Corner Parece que Manolo Se ha desplazado Hacia el centro Junto con Vizcaíno Lopetegui Error en el Momento de recuperar La pelota Continúa Pirri Ha rechazado Sergi De nuevo Pirri Frente al Guardiola El centro de Pirri Vuelve a salir Lopetegui Volvió a equivocarse Una salida Lopetegui Y gol Gol del Atlético de Madrid Acaba de marcar Caminero Al filo del tiempo reglamentado Superado ya el 45 Caminero empata Para el Atlético de Madrid Vemos el error de Lopetegui En su intento por despejar Se queda ya muy lejos del marco Controla Caminero Y aunque hay cuatro jugadores Del Barcelona Ninguno acierta Despejar la pelota Vemos de nuevo El remate de Caminero Gol del empate Para el Atlético de Madrid Que gana una dosis más De tranquilidad En esta eliminatoria Es el segundo gol Que Caminero marca En la Copa Sigue la desgracia Cebada en Julen Lopetegui Un error suyo Ha provocado este gol Del empate Del Atlético de Madrid Atlético 1 Barcelona 1 46 minutos y medio Ahora ha habido falta Descats Entre cuatro jugadores Del Barcelona Metió la pelota Caminero Cuando Lopetegui Se había quedado ya Muy lejos De la portería Guardiola Guardiola con Iván Había hecho todo el gasto Del Barça Pero la verdad Es que sin crear ocasiones Ya les habíamos dicho Que sin profundidad En su juego El Atlético Le ha regalado la pelota Al Barcelona Desde el primer instante Apostando por el 1-4 De la ida Y por la oportunidad En su contraataque De hecho el córner Llegó en el contragolpe De Caminero Ahora ha habido falta Falta sobre Vizcaíno El público que había asistido Espectante A estos minutos Que llevamos de la primera parte Ahora está entregado A su equipo Valencia y Sergi Y Dauden Ibañez Pita penalti Penalti a favor Del Atlético de Madrid La jugada entre Sergi y Valencia Minuto 48 De la primera parte Dauden Ibañez Señala penalti A favor del Atlético Vamos a ver de nuevo La jugada Corre Valencia Sergi Que se coloca delante Y el colegiado Que interpreta penalti Del lateral Internacional Del FC Barcelona Está muy cerca De juego De juego Ha parado el penalti Lopetegui Lanzado por Valencia Los 49 minutos De juego Probablemente Le hacía falta A Lopetegui Una acción De este tipo Cuando ha perdido Aquí el Atlético De Madrid Una magnífica Oportunidad Para irse al descanso Pensando ya En el próximo rival De los cuartos De final En el terreno De juego Paco Grande Con Caminero Rápidamente El gol que ha dado Tranquilidad José Luis No lo podemos hablar Bueno No puede hablar demasiado Vamos a ver Solo Zabal El Atlético Muy seguro En la primera parte Solo Zabal Si bueno La verdad La verdad Que Jorge Adel Sandro No les permite Decir absolutamente nada Descanso por lo tanto En el estadio Vicente Calderón Atlético de Madrid 1 FC Barcelona 1 Seguimos señores Desde el estadio Vicente Calderón A punto de comenzar La segunda parte Pero Paco Grande Nos reclama la atención Desde el palco Del Manzanares Pues si Reclamamos la atención Porque estamos aquí Con Vaquero Que ha quedado excluido De la lista ¿Qué te ha parecido La primera parte Del Barça Vaquero? Bueno yo creo que Tenemos que estar Muy contentos Hasta ahora Yo creo que Ponemos un 100% De control de balón Casi el 90% Del primer tiempo Lo hemos tenido nosotros Además creo que Hemos visto Sobre todo Un gol sensacional De Yica Y yo creo Que es un partido En el que En el que podemos ganar Eliminatoria Sin embargo Está mucho más Que complicada Muy difícil Si está complicada Ya estaba complicada Al principio Pero sobre todo Lo importante Es como nos plantábamos Hoy en el terreno Yo creo que en este sentido Tenemos que estar Muy contentos Y satisfechos De cómo van las cosas Hasta ahora Es recuperable El Barça Para la Liga Según lo que estamos Viendo hoy Bueno ya se está viendo Que a pesar de las dificultades Somos un equipo Que sabemos reaccionar Y el Atlético de Madrid Es un equipo Que tiene grandes jugadores Y como te digo Estamos jugando muy bien Y sobre todo De cara a que Muchos jugadores de nosotros Pues coja Su propia confianza Nada más Te dejamos ver el partido Gracias José Mario Vaquero El jugador descartado De los 17 Que se ha traído aquí Johan Cruyff En un viaje relámpago Del Barcelona Porque han llegado A mediodía A la capital de España Y a la conclusión del partido Se volverán a Barcelona Barcelona Que empata uno Ante el Atlético En los primeros instantes Del segundo tiempo No ha habido cambios Tras el descanso Tan solo el Único La única sustitución Que se ha producido Al final del primer tiempo Al retirarse Simeone Y entrar en su lugar El jugador Jelly Vamos a saber exactamente Qué es lo que le ha sucedido A Simeone Paco Pues a Simeone Lo que le ha pasado Es que ha tenido Luxación Y se le salió El mismo hombro Que se le salió A principio de temporada Hemos hablado con el doctor Concejero Y ya se lo ha recolocado Lo que está todavía Por decidir Es si mañana En la clínica Frema Se le van a hacer O no Nuevas pruebas Porque recordemos Que la anterior vez También se le recolocó Con una férula Pero se dijo Que si se le volvía a salir Tendría que pasar Por una operación Eso es algo Que se confirmará En las próximas horas Mientras tanto Aquí está Stoikov Perseguido por Pirri Stoikov le ha dejado La pelota Iván Hagi Esperaba Escurza Vuelve a jugar Iván Aunque Iván Le ha quitado La pelota Toni Valencia De nuevo Valencia Como dice Vaquero Tratando de recobrar La moral El Barcelona Lopetegui Ante Caminero No está Resolutivo Lopetegui En esos Despejes Ahora había tocado mal El balón Ha tocado Escurza Hacia Skach Guardiola Con la pelota Hagi Intentaba hacer La jugada individual Hagi Ferreira Tuvo que sacar Al final La pelota Del jugador Del Atlético De Madrid Iván El que ha retrasado Hacia Velardo Skach Y Dauden Ibáñez Vamos a ver Que es lo que ha pitado Roja Penalti a favor Del Barcelona Y tarjeta roja Para Tomás El Atlético De Madrid Se queda Con 10 jugadores Jugada muy rápida Del Barcelona En el ataque La vamos a ver De nuevo Llega Tomás Si antes era El jugador Sergi El que se colocaba Delante de Valencia Ahora ha sido Tomás El que ha empujado Por detrás A Skach Cuando se preparaba Ya para el remate Estaba también cerca Ferreira Tomás Tiene que abandonar El terreno de juego Esto sucede A los 4 minutos Del segundo tiempo Y el Barcelona Tiene la posibilidad De adelantarse En el marcador Minuto 4 El Atlético Se queda Con 10 hombres Por la expulsión De Tomás Toda una crónica De sucesos Una crónica Cargada de incidentes Cada partido Entre el Atlético Y el Barcelona Preparado Para el lanzamiento Stoikov Puede marcar Stoikov Por primera vez Desde el 11 De diciembre Stoikov Y Abel Ha marcado Stoikov Segundo gol Para el Barcelona Que se adelanta En el marcador Si antes El penalti Lanzado por Valencia Lo había rechazado Lopetegui Ahora el Barça Se coloca con 1-2 Al marcar Stoikov Lógicamente La expulsión De Tomás Ha obligado O va a obligar A Jorge D'Alessandro A introducir algún cambio Paco En el palco Cuando estábamos Con Vaquero Nos comentaba El presidente Gil Que lamentaban Que ese penalti Del final de la primera parte No hubiera entrado Porque hubiera dado Tranquilidad total Tal y como se han puesto Ahora las cosas Vuelve la intranquilidad Al Atlético Gana en confianza El Barcelona Y ahí está López Ya calentando Para reafirmar Todavía más Esa idea Esa idea de conservar El resultado Que ha tenido El Atlético En la Copa En toda la eliminatoria Tratar de afianzarse Atrás Sobre todo Ahora con un hombre Menos Claro Vamos a ver también Como modifica Sus planteamientos Jorge D'Alessandro Ha colocado Vamos a ver aquí La acción de nuevo Llega Valencia Dentro del área El público reclamaba El penalti Penalti reclamaban De Iván a Valencia La verdad es que Iván no llega A tocar la pelota El balón queda muerto Una vez Valencia Cae al suelo Jugada polémica Los 7 minutos De juego Del segundo tiempo Se le está multiplicando El trabajo A Dauden Ibáñez La pelota Es de nuevo Para el Barcelona Abelardo A su derecha Espera Sánchez Jara Juega Pirri Continúa Pirri Perseguido por Sánchez Jara Se desmarca Valencia Aquí en el contraataque Donde está buscando Toda su oportunidad Ofensiva El Atlético Pero el lanzamiento De Pirri Se marchó fuera Desde muy lejos Ha intentado Pirri Ahora sorprender A Julen Lopetegui Juega Jalli Jalli Iván Ha habido falta De Manolo Salvo el frente Atlético El sector más radical De los seguidores Del Atlético de Madrid Los aficionados Que prácticamente Llenan el Vicente Calderón Ahora siguen En silencio Tras recibir ese segundo Tanto Su equipo Pero de momento Viendo la eliminatoria Favorable Pero Un equipo muy complicado Enfrente Hoy el Fútbol Club Barcelona Golpeó José Mari No pudo llegar El balón a Skach Error de Jelli Y el saque de banda Pide el balón Stoico Envío de Scurza Hacia Velardo Ha sacado la pelota Ferreira No puede llegar Pirri Antes que él Lo ha hecho Iván El cambio de juego De Iván Intenta llegar Stoico Y Abel El que ha despejado Ante Skach Momento delicado Para el Atlético de Madrid Que tuvo en el penalti Lanzado por Valencia Fuera ya del tiempo Reglamentado De la primera parte La posibilidad De sentenciar Una eliminatoria Que aunque ahora Tiene favorable No deja de ver Ligeramente incierta De momento En el global De la eliminatoria El resultado es Cinco para el Atlético de Madrid Tres para el Barcelona Corre Iván Cayó Iván Y Dauden Ibañez Pita penalti A favor del Barça Penalti a favor del Barça La acción de Toni Con Iván Protestan ahora Los jugadores Del Atlético de Madrid Algunos hombres Del Barça Que acuden Al banquillo Blaugrana Penalti a favor Del Barcelona 11 minutos De juego Del segundo tiempo Stoico Que ha marcado En el lanzamiento Anterior Su primer gol Desde la jornada 14 del campeonato Ha marcado hasta el momento En la jornada 14 Llevaba 7 goles En la liga Ese es su primer tanto El que ha conseguido Hoy en la copa Y se va a encargar De lanzar este Segundo disparo Ha habido cartulina amarilla Para el guardameta Abel Que tiró el balón Por desconsideración Le ha mostrado esta cartulina Dauden Ibañez Segundo penalti A favor del Barcelona Va a lanzar Stoico El marcador 1-2 Golpea Stoico Gol Gol del Barcelona Atlético de Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 Ahora sí Que la eliminatoria Pende de un hilo Ha desaparecido Toda la tranquilidad Para el Atlético Porque el Barça Ha estado un gol Tan solo De igualar la eliminatoria Minuto 12 De juego Vemos el lanzamiento De Stoico Que vuelve a engañar Abel Y coloca el 1-3 Y hay cambios En el Atlético De Madrid Paco Grande Sí Jorge D'Alessandro No pierde Un solo minuto más Y retira a Manolo Y da entrada a López Porque el marcador Y la eliminatoria Están en el aire El Atlético Es capaz de sorprender A las empresas Más complicadas Cuando más caído Y hundido está Y también de darle Una tremenda sorpresa A sus aficionados Cuando afronta el partido Con más tranquilidad 1-3 Vemos que se ha retirado Manolo Ha entrado en su lugar Con el número 12 López Otro hombre Para reforzar El sistema defensivo Del Atlético Minuto 13 De juego Marcó Halli Para el Barcelona Empató Caminero Y a continuación Dos penaltis Lanzados por Stoico 1-3 Escurza Guardiola De nuevo Halli Estaba pidiendo La pilota Scatch Sigue por delante Ahora solo un gol De diferencia En el global Para el Atlético Mientras vemos a Halli Puntual está también Guardiola Aunque como pueden ver Está la pelota lejos De la portería Que defiende Abel Parece que Halli Llegó el jefe Stoico Halli sigue protestando Por la posición De la barrera Del Atlético Golpeó Stoico Ha despejado Ferreira El lanzamiento fuerte De Iván Iván y Caminero Ahora Auden Ibáñez Quitó falta Aunque El juego Favorecía El Atlético De Madrid Ahora se ha equivocado El colegiado Aragonés Lo que ha pitado Auden Ibáñez Ha tocado Abelardo Junto a el Valencia El balón es para el Atlético De Madrid Se va a cumplir El minuto 18 De juego Del segundo tiempo Atlético de Madrid 1 Barcelona 3 Ha sacado Toni Valencia Juega Pirri Pirri para Solo Zabal Es Cach Intentaba sacar Esa pelota Para el Barcelona Es saque de banda Ahí está Sánchez Jara Abelardo Guardiola Guardiola Jalli Espera por la derecha Sánchez Corre Caminero Corre Caminero Junto a él Sergi Cayó Caminero Que protesta A Dauden Ibáñez Antes ya habíamos visto Una acción polémica A los 7 minutos de juego Con una caída de Valencia Dentro del área Ahora el público Muy enfadado Con el colegiado Aragonés Vamos a ver aquí La jugada Da la impresión De que al final Cae Caminero Mientras Escurza Ahora el que cayó Escurza Ante Toni Que partido Tan comprometido Se le está quedando A Dauden Ibáñez Guardiola Abelardo Habéis visto Por lo menos En la acción anterior Se veía con claridad Es Cach Puede llegar Jalli Jalli Con Iván Ha despejado López Ahí está Vizcaíno Con Jalli Ha retrasado La pelota El jugador Rumano Sergi Guardiola Guardiola Abelardo Sin el Camp Nou Fue el Atlético El que tuvo que jugar Contra un Barça Con 10 hombres Aunque Desde el minuto 13 De la primera parte Hoy es el Barcelona El que cuenta Con esa ventaja Intercambiado Prácticamente todo De un partido A otro Ambos equipos El centro De José Mari Muy cerrado Hacia Escurza Ha golpeado Toni Y es saque De banda Al saque Escurza Sánchez Jara Se va Sánchez Jara Al final Ha llegado Vizcaíno Que ha mandado La pelota Directamente Fuera Guardiola Abelardo Abelardo Halli Recibe la pelota Sánchez Jara Escurza De nuevo Sánchez Jara Que ha retrasado Hacia Sergi Vemos a Guardiola 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 Con Sánchez Jara Se fue Sánchez Jara De dos contrarios Recibe Escurza Escurza El que ha retrasado La pelota Para Iván El cambio De juego De Iván La posibilidad Para el Barcelona Pedían fuera De juego No ha levantado El banderín El juez de línea Aunque se le fue La pelota Ascac Ahí tienen a Simeone Sujetándose Su hombro Izquierdo Diego Simeone Que está viendo Estos instantes De la segunda parte Desde la salida Del Vestuario Del Atlético De Madrid 25 minutos De juego Del segundo tiempo Preocupado Jesús Gil Y Gil Por el cariz Que ha tomado La eliminatoria Cuando todo se presumía Como un día festivo Para El Atlético De Madrid De hecho Los graderíos Presentan Un aspecto Imponente Ha golpeado Abel Al salto Guardiola Ha retrasado Sánchez Jara Lopetegui Sergi Pero salvo Cuando Salen En una acción De contraataque Los hombres Del Atlético De Madrid Apenas Superan La línea Central Ahora Los Seguidores Del Frente Atlético Han enviado De nuevo La pelota Hacia el terreno De juego Aunque el balón Había salido Fuera Por eso Se va a reanudar Con el saque De banda Sánchez Jara Con Iván Abelardo El público El público Muy enfadado Con el colegiado Aragonés 28 minutos Y medio De juego Del segundo Tiempo Sigue ganando El Barça 3 a 1 Tarjetas Amarillas Las han visto Abel Caminero Y Pirri Iván Y Guardiola En el Barcelona Dos penaltis Reclamados Por el Atlético Uno a Valencia En el minuto 7 Este de Caminero En el 27 Antes hemos visto Una Caída también En una jugada Dentro del área De Escurza Pero estas acciones Del Atlético Muy Dudosas Sobre todo Esta última Con la caída De Caminero El balón Para el Barcelona No controlo Stoico Corre Pirri Ha habido falta De José Mari Hay un futbolista Del Atleti De Madrid Que está caído Es Vizcaíno Que está caído Sobre el terreno De juego Hemos visto Nos ha parecido Ver una falta De José Mari El caso es que Dauden Ibañez Estaba muy cerca Ahí está Valencia Ante Guardiola Continúa el juego Con Vizcaíno En el césped Del Calderón Iván Para Escurza Escurza Y Pirri Se ha levantado Vizcaíno Ha habido falta De Pirri Los ánimos Muy, muy, muy Alterados En esta eliminatoria Estamos a 15 minutos A poco más de 15 minutos Para el final del partido Ahí tienen a Vizcaíno Llega José Mari El público reclamaba La falta A Vizcaíno Aunque ahí no queda Muy claro Que José Mari Siquiera llega A tocar a Vizcaíno Se está endureciendo Muchísimo el juego Ambos equipos Luchando por entrar En los cuartos De final De la Copa del Rey El partido Ha subido enteros En cuanto a emoción Ha ganado mucho En antideportividad Y sigue manteniendo la misma Y sigue manteniendo la misma constante Banda el Barcelona Domina el juego El Barça Se encierra El Atleti Escurza Ha golpeado el Balón Caminero La salida La salida al contragolpe del Atlético 31 de juego Desde luego Desde luego no Probablemente no sea con un fútbol muy brillante Pero sí que estamos asistiendo a una eliminatoria Entre Atlético y el Barcelona Plena de intensidad Y que tiene todos los ingredientes coperos Sucedió en la ida en Barcelona Y está pasando lo mismo en Madrid Cuando todo parecía que estaba sentenciado Al salto Pirri Valencia Ha despejado Sánchez Jara Entró con muchísima fuerza Solo Zabal La pelota en poder de Halli Guardiola Iván La apertura de Iván Para Escurza Escurza Ha tocado Skats No puede llegar José Maris Y lo va a hacer Halli El despeje fue de López Halli perseguido por Gelli El saque de banda para el Barça Ha sacado rápidamente Halli hacia Stoikov El despeje de Solo Zabal Después ha golpeado Caminero Jorge de Alessandro Pide desde el banquillo A sus futbolistas Que mantengan la posición Solo Valencia por delante Caminero se ha incrustado En el centro del campo Ha llegado López Antes que Stoikov Golpeó Pirri Golpeó Pirri Yeli Yeli Valencia Continúa Valencia Está Solo Pirri Aquí en la parte izquierda Fenomenal la jugada de Valencia Penalti Penalti a favor del Atlético de Madrid Es el cuarto penalti Que Daudón y Báñez señalan el encuentro Penalti de Sergi a Valencia Puede respirar el Atlético de Madrid A 12 minutos del final del partido Una jugada individual Se fue Valencia de varios contrarios Vamos a ver aquí la acción Vamos a ver porque ahí daba la impresión De que la falta era fuera del área Tendríamos que verlo con más detalle Ver más repeticiones de la jugada Pero el caso es que Daudón y Báñez No dudó un instante en señalar el penalti Es el cuarto que ha pitado en el encuentro Ahí está de nuevo la jugada Entre Sergi Y Valencia Esto ha pasado a los 34 minutos Es el segundo penalti Que va a lanzar el Atlético de Madrid Ahora no está Simeone en el campo Y ha vuelto a parar Lopetegui Ha vuelto a parar Lopetegui El lanzamiento del máximo castigo Es el segundo penalti Que Lopetegui Ha parado en el encuentro Este a Toni El segundo lanzamiento ha sido de Toni Dos penaltis parados por Julien Lopetegui Que está Ganando confianza en esta eliminatoria Aunque había errado en el Gol del Atlético de Madrid Minuto 34 Casi 35 de juego Si al final de la primera parte Lopetegui le paró un penalti A Simeone Ahora ha hecho lo mismo con Toni Cambio en el Barcelona Era el gol que le hubiera dado la clasificación Al Atlético de Madrid A 10 minutos de la conclusión del partido Cambio en el Barça Hemos visto como entró Jordi Cruyff Aumenta ahora su potencial ofensivo El Barcelona Corre Caminero Junto a él José Mari Vamos a ver aquí en el bajo de línea la pelota Es al Atlético de Madrid Están cayendo objetos sobre el terreno de juego Minuto 36 Eliminatoria caliente y al 100% de intensidad Y desde el banquillo hay más información Paco Sí, no Estábamos comentando Al hilo de lo que tú decías Que los Barcelona Atléticos siempre han sido super partidazos Pero quizá esta eliminatoria de Copa Está batiendo todo en intensidad y en emoción Realmente sorprendente la cantidad de goles Y de circunstancias que acompañan a estos encuentros Ahí tenemos a Toni Había bajado Skac a defender Ahora sale con la pelota Iván Iván perseguido por Toni Hubo falta del lateral Atlético Hace Valencia una jugada De baloncesto Para perder tiempo Juega de nuevo el Barcelona Es Jordi Cruyff el que intentaba controlar Minuto 37 8 para el final Atlético de Madrid 1 Barcelona 3 En la ida Atlético de Madrid 4 Barcelona 1 A un gol el Barça de igualar la eliminatoria A un gol el Atlético de clasificarse para cuartos Halli Halli Caminero Recibe la pelota José Mari Pero recupera en el contraataque el Atlético de Madrid A la izquierda Valencia Que es el que va a recibir el balón Valencia y Lopetegui Ahora ha salido con fuerza Lopetegui Despejó Toni Ha llegado Skac Si lo ha hecho solo Zabal De nuevo Toni Vizcaíno y Jika Halli La falta es favorable El saque de banda es favorable Al Atlético de Madrid Se va a cumplir el minuto 38 La falta para el Barcelona es Guardiola El que va a jugar con Halli Guardiola para Abelardo El cambio de juego de Abelardo Ha despejado López Sergi Lanzado ya A una táctica suicida El Barcelona Buscando desesperadamente El gol del empate En la eliminatoria Llegó Jordi Cruyff Y es saque de puerta Minuto 38 y medio Se va a cumplir el 39 El público expectante Ante lo que está sucediendo En el Vicente Calderón La Copa del Rey En todo su esplendor 39 minutos ahora Tocó José Mari Jordi Cruyff Hay falta de López Y Dauden Ibáñez Le va a mostrar además Cartulina amarilla Ahí está la tarjeta amarilla Para López Jugador que ha entrado En esta segunda parte Es la cuarta cartulina amarilla Para los hombres Del Atlético de Madrid Diogo Simeone Balanceándose constantemente Viendo los últimos instantes Del encuentro Cuando ahora va a recuperar La pelota Sergi Sergi hacia Iván Iván Jordi Cruyff El balón en poder De Scatch Ha parado a ver El último lanzamiento De José Mari Centró Scatch Para José Mari Que ya Disparó Pero sin Mucha posición De tiro Para bien José Mari Pero se le queda El balón atrás Y el lanzamiento Le sale muy flojo Vuelve a recuperar La pelota Del Barcelona Halli Guardiola Guardiola para Velardo Quiso enviar La pelota Velardo a la Scurza Sale Toni Toni Valencia No llega Valencia Si lo hace Gelli Ahora Gelli Buscaba la Profundidad De Valencia Pero el balón Es para Lopetegui 40 minutos y medio Guardiola Guardiola Halli Observen siempre Ahora Mucho más Incluso El equipo De Jorge De Alessandro En apenas 20 metros De terreno De nuevo Halli Se desmarca Stoikov Halli Stoikov Ha tocado Gelli Recupera El Atlético Caminero Ahora Caminero Intenta retener La posesión Del balón Ha habido falta Sobre José Luis Pérez Caminero Falta de Stoikov Además Enzarzan En esa pelea verbal Ambos jugadores Hemos superado El minuto 41 El marcador Atlético De Madrid 1 Fútbol Club Barcelona 3 Halli 2 de Stoikov De penalti Marcó Caminero Para el Atlético De Madrid Que ha desaprovechado Dos penaltis En este partido Guardiola Guardiola Para Jordi Cruyff No hay fuera de juego Jordi Cruyff Perseguido por López Ha tocado Abel Pero lo ha hecho fuera Vamos a ver Que interpreta Daudoni Báñez Porque si Abel Ha tocado fuera El balón Pide tranquilidad El colegiado Aragonés Minuto 42 De juego Del segundo tiempo Tarjeta amarilla Para Abel Ya tenía Una cartulina amarilla Y por lo tanto La roja Por dos amarillas Abel tiene que abandonar El terreno de juego El Atlético Se queda con nueve hombres A falta de tres minutos Para el final Y además Tiene que realizar Jorge D'Alessandro Rápidamente un cambio Para dar entrada a Diego Vamos a ver de nuevo La jugada Toca Abel Claramente la pelota Fuera Segunda amarilla Para Abel Va a haber cambio En el Atlético de Madrid Que está sufriendo Como suele ser Tradicional En el equipo Del Vicente Calderón Vamos a ver Que jugador Se retira Del terreno de juego Paco O al menos Tienen El número nueve Con la cartulina Valencia De Valencia Aunque Valencia Se está haciendo Un poco despistado Lógicamente Para ganar tiempo Aquí se retira Abel Va a salir Diego Ahí tienen a Diego Preparado Y como se están viviendo Estos últimos instantes En el banquillo Del Barcelona Y no digamos En el banquillo Del Atlético de Madrid Con Diego Simeone Nervioso Moviéndose de un lado Para otro D'Alessandro Que tan pronto Está sentado De pie Gritando Marcos Todo el banquillo Desde luego Son unos minutos Intensísimos Nadie podía imaginar Que esto ocurriera En esta eliminatoria Que parecía clara Muy clara Para el Atlético de Madrid Y es que el partido Ha entrado en el terreno De la taquicardia Todos con el corazón En un puño En este encuentro Minuto 43 y medio 1 a 3 Para el Barcelona Que tiene ahora La posibilidad de esta falta Tiene que marcharse Valencia Entra en su lugar Diego Cuántas cosas están pasando En este partido Apenas un minuto Para el final Vamos a ver cuánto Prolonga Dauden Ibáñez Porque es el tiempo Que necesitan unos y otros Para alcanzar su objetivo En una eliminatoria Flor de piel Último minuto de juego Ahora entra Diego Un partido que ha hecho Aún más grande A esta competición Un poquito más grande A la Copa del Rey Gracias al coraje Al empeño Que han puesto Los dos equipos Fenomenal La recuperación Del Barcelona Apenas unos días después De haber perdido En el Sardinero Por 5 goles a 0 Ante el Racing Acumula jugadores Ahora el Barça Va a golpear Stoikov Golpea Stoikov Desvió Vizcaíno Ahora ha despejado Pirri El balón en poder de Iván A la derecha Sigue en poder del Atlético Sigue en poder del Atlético de Madrid Minuto 45 Y 20 segundos Atlético de Madrid 1 Barcelona 3 Sigue buscando el Barça El gol que le dé el empate En el global de la eliminatoria Ahí tienen a Simeone Valencia que no ha querido Abandonar el terreno de juego Los hombres del Atlético de Madrid En el banquillo del Barcelona También siguiendo en pie Estos últimos instantes Ha habido una acción entre Guardiola y Pirri El público pide falta de Guardiola Saltó Jordi Cruyff Ha despejado Toni Es Hagi Hagi Guardiola La apertura de Guardiola para Scurza Scurza ahora no se ha entendido con Hagi Y es saque de puerta Se pide la hora Pidiendo la hora Desde el banquillo del Atlético de Madrid Ahí tienen a los hombres del Barcelona Minuto 46 y medio De momento clasificado para cuartos de final El Atlético de Madrid Al borde del infarto Todos en el Calderón En un partido realmente excitante Se va a cumplir el minuto 47 Y Dauden Ibáñez le va a pitar Le va a señalar, perdón Tarjeta amarilla A Solo Zabal Tarjeta amarilla Solo Zabal Y uno de los jugadores Que han abandonado el terreno de juego Se marchan Están todos en el límite Mirando desde la banda Lo que está sucediendo En estos últimos instantes Ahí está la cartulina amarilla Para Solo Zabal Por demorar el saque de la falta Corre Gelli Minuto 47 Es López Ahora se ha ido con habilidad López Pedía el balón Gelli López hacia Pirri Pero estaban clarísimos fuera de juego Ha sacado Gelli En el banquillo atlético Dicen que está todo terminado Corre Sturza Tremenda la galopada de Sturza Es saque de banda Minuto 48 El que se va a cumplir Dauden Ibáñez Que mira el reloj 1 a 3 para el Barcelona Ha tocado Caminero Que se llevó el balón Con mucha habilidad Caminero Perseguido por Sergi Que ha quitado al final La pelota a Sergi Se lleva la pelota a Lopetegui Había pitado saque de puerta Dauden Ibáñez Guardiola Continúa Guardiola El balón Hacia Skatz No puede llegar Jordi Kripp Hagi Hagi para Jordi Kripp Quiso enviar de nuevo para Skatz Guardiola Guardiola Stoico Intentó la jugada individual Stoico Pero se la ha quitado Gelli Guardiola ahora Muy enfadado con Caminero El balón para Skatz Controla Skatz El centro Hacia el punto de penalti Lo ha despejado Vizcaíno Minuto 49 El que se ha cumplido De la segunda parte El público pidiendo la hora Unánimemente En las gradas del Calderón 1-3 para el Barça Ha tocado Diego Hagi Hagi para Skurza Jose Mari Jose Mari Stoico Jordi Golpeó Jordi Kripp Pero se quedó lejos de la portería Y lejos también del pase Tentaba llegar al remate Jose Mari cuando se acabó Final del partido El Atlético de Madrid Clasificado para los cuartos de final En un partido en el que han ganado todos Vamos al terreno de juego Paco Grande Estamos con Simeone Simeone se ha sufrido Pero se ha ganado Enhorabuena He hecho lo importante Nadie podía pensar Que esto fuera tan emocionante La verdad que sí Vaya minutos finales Abel Enhorabuena también Vaya minutos finales ¿No? Abel no está de muy buen humor Que digamos Vamos a ir rápidamente Con un hombre como Julen Lopetegui También Ha tenido su gran protagonismo En este encuentro Al de tener dos penaltis El Atlético Lo podía haber resuelto antes Pero Lopetegui Ha sido el gran protagonista Julen ¿Necesitabas una noche como esta? ¿Eh? ¿Necesitabas una noche como esta Sin duda También No sé No sé si necesitaba esto Yo creo que el primer gol No tenía que haber subido Y no puedo estar contento Luego sí Pero Hubiera cambiado los penaltis Porque no hubiera subido el gol ese Y el Barça ha mejorado su papel ¿Perdón? El Barça ha mejorado su papel Pese a que ha sido eliminado Habéis hecho un buen partido Yo creo que el equipo El equipo ha demostrado que Que es un equipo campeón Y que todavía puede pelear Con muchas cosas Gracias a Julen Lopetegui Decíamos que ganaron todos En el Calderón Lo hizo el Atlético Que se ha clasificado Para cuartos de final Lo ha hecho el Barcelona Que ha recuperado Sin duda Buena parte de la moral perdida En los últimos días Y también la Copa del Rey Que ha ganado Con un enfrentamiento histórico El público ahora Despide De esta manera Al colegiado del partido Sin duda Gran protagonista del encuentro Hubo muchas jugadas polémicas El Atlético Que se convierte En el primer cuarto finalista Por nuestra parte es todo Señores La información deportiva Sigue en la primera Porque dentro de unos instantes Podrán seguir el primer debate En televisión Que reúne a los tres candidatos A la presidencia del Real Madrid Cuando solo estamos A cinco días De las elecciones Desde el Vicente Calderón Es todo Les dejamos con el debate Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!